El jugador de fútbol de las inferiores de Racing que recibió el alta. En realidad el paciente después de una compleja internación en terapia por una herida de arma de fuego en cráneo, múltiples procesos infecciosos quizás propios de un paciente tan crítico de una internación en terapia y de las lesiones provocadas por el proyectil, fue superándolos, aunque con múltiples y graves complicaciones neurológicas, se inició en el hospital un proceso de rehabilitación temprana, ya saliendo de terapia en una sala general, y el día lunes se derivó a una institución privada para continuar la rehabilitación, intermediando su obra social y la presidencia médica de Racing Club de Avellaneda. Daños muy importantes, decían, ¿no? Le quedaron a esta persona, secuelas graves. Daños importantes, secuelas graves, complicaciones infecciosas que fueron superadas, y bueno, ahora está en la etapa de secuelas.